Esta mañana fue presentada una nueva edición de la Copa Élite de Baloncesto, torneo que cuenta con los equipos del área metropolitana. Para este año la organización busca darle mucho más nivel y por eso la novedad es que cada uno de los quintetos contará con la participación de jugadores canadienses. La Copa Élite de Baloncesto regresa al departamento. El campeonato que se jugará entre los ocho municipios del área metropolitana servirá para aprovechar la infraestructura de estos y llevarle a la comunidad un evento deportivo de calidad. Cae muy bien porque son escenarios que requieren también utilización que sean aprovechados no solamente para actividades deportivas sino para que sea un punto de encuentro de la comunidad. De ahí que no solamente esta Copa que es tan importante sino que con el área metropolitana venimos haciendo ocho eventos diferentes. Para esta nueva versión de la Copa Élite cada quinteto tendrá un refuerzo canadiense. Jugadores que terminaron su temporada profesional y que serán los encargados de darle toque norteamericano al torneo. Viene a trabajar, quiere dar su trabajo, lo mejor decir. Viene trabajando todo el verano entonces en entrenamientos y quiere aportar eso entonces en la liga y tiene una expectativa alta. La primera fecha se jugará mañana en el Coliseo de la Estrella desde la una de la tarde y la segunda el domingo del Coliseo Tullos Pina de Bello. ¡Gracias! ¡Gracias!